El balde de la Venezuela Francher El balde de la Venezuela El balde de la Venezuela ¡No! Que me pegue al cambio, eh Que estamos por aguantar Además vas con la cámara Intenta poner la cámara así como Perfecto Así, ¿no? Aquí podemos salir ¡Balde de la Venezuela! Eso mismo ¡Ah! El equipo de tres, ¿vale? ¡Uno, dos, tres! Blanco de 3, 3, 2, 1, blanco. Desgraciadamente estoy en su caer y de ella que la cojo, pero no se lo digo. Fabio, es un fuerte ruido Mario. Para el coach Darío y Marky, es fin. Pam, pam, pam. ¡Saca tú! Ostras, ostras, ostras. Venga, ¡aguéntate! ¡Uy, uy, uy! ¡Lanco, blanco, blanco! ¡Misos! ¡Lanco, blanco, blanco! ¡Misos! ¡Ey! ¡Párenme! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡No llego! ¡Atrás, güey! ¡Turísima! ¡Cortesía, belleza! ¡Consiste en el final de todo el canasta en aquella canasta! ¡Cuidado! ¡Ya no me monté ahí, eh! ¡Ey! 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 ¡Páquen fin con ese directivo! ¡Ey! 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 ¡Ola! Sílate, esto ya es espectacular ¡Lágrate en furia! ¡Oh! ¡Por la mitad de comerpar! ¡Vamos más de uno! ¡Dale, dale, mucha suerte! ¡Uuuh! ¡book چ! ¡El desenvío kost Roder, ¡pereza! ¡Puebel, puebel, ejecu해도! ¡Representando al equipo! ¡Buena! ¡Bien nuevo, bien! ¡Ah, la la tenía! ¡Bien! 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 ¡Venga! Tranquilo ¡Bien! ¡Yas! ¡Y triple, triple, triple! ¡Flop ball! ¡Que sí, flop! ¡Que las metes todas y ya lo sabemos! ¡Kivi tíratela, Kivi tíratela por favor! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Que hay micrófono, cállate! ¡No hay rebotes mío, soy una bestia! ¡Vamos! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Me fui! ¡Me fui! ¡Me fui! ¡Bien! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Dios! ¡Será un Kiko Haver! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡Eh! ¡Eh! ¡Nooo, no, 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 no! ¡Nooo, no, no! ¡Gracias por ver! ¡Se acaba el tiempo! Justo, me han sacado a ponerme eso, no, el cabrón, ahí me tomaste aquí. No he entendido que ha pasado, era solo para tirar, que me quedaba muy loco. Era como una barrera con los árbitros para tirar. Bueno, dejamos jugar, un penalti y eso si queramos aplicarnos. Vamos a con otro número, sacamos otro número. 6-6-0, el 6-6-0, 660. Qué juego, qué juego, dale rápido. ¡Eso es de la actitud! ¡Sí! 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 ¡Saca el blanco de allí! ¡Llanco de allí, no? Vale, a mí con meter un triple de 20, compro, voy a tirar hasta que meta, cien por cien. ¡Pagáis! ¡Sí! Por ejemplo. ¿Esto qué es? Envasión de Gambo, Dani, compraba mi banquillo. Más de cinco personas que me está aquí, eh. ¡Una! Tiene poco y yo también, eh. Poco y yo también. Hay triple ahí. ¡A correr! ¡A correr! De tres que solo tiene el nombre, el pavo este. Y otro… Madre mía, ni el nombre. ¡Oh! ¡La recupera el equipo Neuro! Mira, ahí se la queda. Iba dentro, tío. La saca. Ya estamos todos. ¡Tiene el tres, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Que sigue tres por debajo en el marcador. Los hunters, eh. ¡Vamos a uno! ¡Vamos! No el fútbol, no el fútbol, no el fútbol. ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Eres el de siempre! ¡Eres el de siempre! ¡Eres el de siempre! ¡Odi se lleva al hospital! ¿Puedes editar que algún triple de flop ball sea mío? Eso se hace, ¿no? ¡Se ha acabado el partido, amigos! ¡Qué barbaridad! ¡Hoy hemos acabado absolutamente todos! ¡Muchísimas gracias a este corazón de parte de todo y junto a todos por venir!